Y es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Y es una mujer bonita, es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Y es una mujer bonita, es una mujer tan bella Todo el mundo la murmura, su nombre va en boca en boca Porque ronea con mucho, ya todo el mundo provoca Muchos hombres la persiguen, ella se hace la loca Pues tiene que ser especial, el hombre que ella escoja Y es una mujer bonita, y es una mujer tan fecha Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Es una mujer bonita, y es una mujer tan fecha Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Cuando ya sale a la calle, el sol se muere de envidia Y la luna que su amiga, te da buena compañía Por eso ya sale de noche, y nunca sale ya con el sol Porque en él descubre ya todo, lo que en la noche ocurrió Y es una mujer bonita, y es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Que es una mujer bonita, y es una mujer tan bella Cuando sale por la noche, todo hombre la desea Ay, 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 como la quiero Ay, 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 yo la quiero Ay, 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 ay Gracias.